¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Como vieron en el título, sí, les voy a dar un tip para guitarra acústica que no solamente les sirve a la guitarra acústica, sino también a nosotros los eléctricos y a todos los guitarristas generalmente. Así que se los voy a enseñar obviamente en guitarra acústica, sin embargo, como les digo, también para usar los eléctricos les funciona. En este caso estoy usando mi guitarra Yamaha Silent y este tip yo sé que les va a gustar, así que vamos con el video. Y evidentemente no olviden suscribirse a este canal, seguirme en Instagram y comentar emoji de guitarra para más videos de guitarra acústica. Listo amigos, este tip que les voy a enseñar está en la tonalidad de Sol Mayor. Para hacer la tonalidad de Sol Mayor vamos a hacer los acordes que están aquí abajo. Entonces, el primero es Sol Mayor, el segundo es La Menor, el segundo es un Si Menor, el cuarto es un Do, el quinto es un Re Mayor, el sexto es un Mi Menor y el séptimo es un Fa Sostenido Disminuido y volvemos al Sol Mayor. ¿Verdad? Esos son los acordes que tenemos ahí y los que vamos a usar. Ahora, ¿cuál es el tip? Este tip funciona en la tonalidad de Sol Mayor o si también quieren usar el capotraste. Obviamente va a funcionar para más tonalidades, pero por el momento para Sol Mayor. El tip es el siguiente. Vamos a usar lo que son las siguientes notas. Entonces tenemos el Sol Mayor. Cuando vayamos al La Menor, en vez de hacer como el La Menor normal, vamos a hacer un La Menor 7 sin quitar el dedo meñique porque ahí está la séptima. Entonces dejamos este dedo acá y hacemos el La Menor de esta manera. Sería cuerda. Empezamos desde la cuerda número 5 al La, cuerda número 4, aquí, en esta nota que está aquí, que es un Mi. Luego en la cuerda número 3 tenemos un Sol, que es la séptima. Cuerda número 2 tenemos el traste 1, que es un Do. En la cuerda número 1 tenemos otro Sol. Entonces tenemos un La Menor 7. Entonces podemos hacer esto. Vamos a un La Menor 7. ¿Listo? El Si menor, si lo vamos a hacer natural, Si menor 7. Luego aquí vamos a un Do. El Do lo vamos a convertir en un Do Ad 9. Básicamente, ¿cómo es? Casi siempre nos basamos en la posición del Sol y simplemente estos dos dedos los bajamos a una cuerda. Y sería esto. ¿Cierto? Entonces sería cuerda número 5, traste 3, que es un Do. Cuerda número 4, traste 2, que es un Mi. Y luego cuerda número 3, al aire, que sería un Sol. Y la posición de abajo del Sol, que sería un Re y un Sol en la cuerda número 1 y 2, traste 3. Entonces, cuando ustedes van a hacer el Do, el Sol, y luego hacen un Do. Así suena, y obviamente suena muy bonito. Luego después va un Re mayor. El Re mayor sí lo vamos a hacer normal. Como es el Re mayor. Ahora el Mi menor. Aquí está el tema del Mi menor y va a ser muy parecido al Do. Y es que vamos a dejar estos dos dedos acá, en el Sol y el Re. Y aquí hacemos el Mi menor. Y esto sería un Mi menor 7. Entonces realmente suena muy bien. Es lo mismo. Ese sí empieza desde la cuerda 6, que es el Mi. Cuerda número 2, que sería un Si. Cuerda número 3, aquí, que sería otro Mi. Tenemos el Sol, aquí en la cuerda número 3, al aire. Y luego, aquí tenemos la séptima, que es el Re, en la cuerda número 2. Y en la cuerda número 1, tenemos el Sol. Y lo que es el disminuido, ese sí lo vamos a dejar quieto. Casi no se usa mucho, pero cuando lo hagamos el disminuido, ese sí lo hacemos acá. Más que todo es como para notas de paso. Vamos a tocar lo que es como una progresión pop natural, normalita. Que vamos a hacer Mi menor. Luego Do. Ad 9. Sol. Luego Re. ¿Cierto? Muy diferente si yo lo toco al natural, que sería Mi menor. Do. Sol. Y Re. Ahora voy a cambiar. Mi menor 7. Do Ad 9. Sol natural. Y Re natural. Entonces, obviamente, si se dan cuenta, hay una diferencia en sonido enorme. Y, obviamente, suena muy bien con estos cambios. Entonces, última vez, último repaso. Sol mayor. Vamos a hacer un La menor 7. Si menor 7 natural. Do Ad 9. Re natural. Mi menor 7. Fa sostenido y disminuido. Terminamos en sonido. Espero les haya funcionado este tip. Listo, amigos. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. Darle like. Síganme en Instagram porque subo bastante contenido que yo sé que a ustedes les puede servir. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!